Bienvenidos a nuestro tercer programa de Uniteam TV. ¿Qué tenemos Tincho para hoy? Hoy tenemos de todo, videos, caídas, juegos, entrevistas, vamos a viajar. El video de Brasil. Vamos a Brasil a ver a Pedro Tejadas y Guillermo Teles. Obviaso. Y nos vamos a España a ver a los White Nuts Big Steam. Bueno, vamos con el programa. Entonces nos vamos a ir a ver el Out the Game de esta semana. 360, ¿no? Unispeed. Y Tony, ¿qué tenemos para la semana que viene en el Out the Game? Cuarta semana, Lega Round 180. Muchas gracias Tony por el Out the Game de la próxima semana. Bueno, o ahora un segmento nuevo. Segmento nuevo en el programa. Nos vamos a ver. Monastico de eléctrico. Ah, de negociación. No, no, no. Ahora la parte más dolorosa. La caída. Es de España. Es de España. Es de Meta. Que tenemos que ir a la entrevista. ¿De quién? De Pedro. ¿Y Guillermo? ¿A dónde? A Brasil. A Brasil. Vamos. Nos vamos. Dale. Chau. Malcia. Chau. T ат data. Chau. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video